Nosotros además también de la asistencia financiera, trabajamos brindando herramientas de asesoramiento a través de lo que es la asistencia técnica para todos los emprendedores y profesionales y así también brindamos capacitaciones gratuitas, abiertas a todo público respecto a diversos temas que le interesan al emprendedor, al profesional, aquel a quien brinda sus servicios a la sociedad en general, diversas charlas en temas de interés como ser billeteras virtuales, comentando cuáles son, cómo se trabajan con ellas, beneficios, desventajas de estas, así también talleres de costos, respecto a marketing digital, cuestiones de ventas y demás. Así que brindamos diferentes herramientas todo para que el emprendedor pueda crecer en su actividad y bueno, pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página web, www.fondocreditomisiones.gov.ar o a nuestro número de teléfono mediante llamadas o WhatsApp al 3764-431139 y también nos encuentran en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Fondo de Crédito Misiones, ahí vamos subiendo todo lo de interés para la sociedad, si los posts, las comunicaciones y se pueden ir enterando mediante nuestras redes, todo lo que podemos brindarles en el cotidiano. También tenemos una sala de co-working disponible para el emprendedor, para el profesional que requiera de alguna reunión, que quiera hacer uso de esta sala, es gratuito, simplemente les solicitamos que puedan avisarnos con anticipación, reservar su espacio y pueden contar con este lugar para sus reuniones, talleres que quieran realizar, así que bienvenidos sean todos. ¿Ya tienen pensado alguna charla acá en estos días? Sí, el día de mañana, el viernes 28 de julio a las 10 de la mañana, vamos a estar brindando precisamente una charla respecto a billeteras virtuales, como les comentaba anteriormente, brindando todo tipo de información respecto a estas y cómo les sirve al emprendedor para realizar todo lo que sean sus ventas, sus costos y demás cuestiones. Así también el viernes siguiente, que es el 4 de agosto, a las 7 de la tarde, también nos vamos a encontrar en este lugar, brindando una charla informativa respecto a nuestras líneas de crédito para que se saquen todas las dudas, evacúen todas sus dudas, preguntas, que consulten todo lo que quieran respecto a nuestras líneas de crédito, cómo inscribirse, qué implica, cuáles son los requisitos y demás cuestiones pertinentes al respecto. Decime los horarios de atención y dónde queda justamente el fondo de crédito Vicente. Bueno, nosotros estamos trabajando de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde nos encuentran en este lugar, pueden acercarse, nosotros estamos en la calle Ricardo Balbín, a media cuadra de la terminal de Octubus, de la ciudad de San Vicente, casi calle Juan 23, así que lo pueden encontrar en este lugar.